En mi trabajo aquí, o sea, mi labor aquí es el Tejar, ya, como mucho solo aquí del Tejar sobrevivimos, ya, de mi familia, toda mi familia trabajó en eso, la mayoría ya no está con nosotros, pero ya llegamos a hacer, todos se han ido. Y ahí yo empecé a trabajar desde la edad de 10 años en el Tejar, yo comencé de la herida, haciendo la herida, y después empecé de quemador como a la edad de 13 años, quemaba, cargaba horno, todos esos laborales yo los hacía. Gracias a Dios y a ustedes que vinieron, y fue que nos dimos cuenta, fue que estábamos bien fregados, porque la verdad es la cosa, yo me siento golpeado. Yo a veces digo, este es mi trabajo, porque mi trabajo es pesado. Porque no es chiche, levantarse a las 12 de la noche diario, y hay veces que uno sobrepapasa su cuerpo de trabajo, límite de trabajo. Yo inicié a trabajar en el corte de caña quemada en el 92, y salí enfermo en el 2004. Me di cuenta que estaba enfermo, porque cuando me fui a enganchar, ahí me parquearon y me dijeron que no podía seguir trabajando. Cuando yo caí enfermo, yo caí en el campo, y de ahí me trasladaron para el hospital. Este proyecto es el resultado de muchos años de investigación con muchas universidades y entidades locales e internacionales sobre este tema. El Instituto de Salud Global de Barcelona es un instituto que investiga a nivel internacional diversos aspectos de la salud global, incluyendo epidemiología ambiental, pero también enfermedades infecciosas. Y en la actualidad somos un núcleo de dos investigadoras que hacemos investigación sobre la enfermedad renal crónica de causas desconocidas. Las causas de la enfermedad renal crónica desconocidas no están claras, y hay distintos grupos que estamos trabajando en intentar averiguarlas. Sobre la mesa en estos momentos hay tres hipótesis principales. Una de ellas es la exposición a pesticidas en los campos de cultivo, dado que muchas de las personas afectadas trabajan en agricultura. La otra sería por infecciones. Y la tercera sería la deshidratación crónica, derivada del hecho de trabajar a temperaturas muy elevadas. Este proyecto surge porque nos apetecía darle voz a los afectados. Hacemos investigación epidemiológica muy compleja, en la que les tomamos mucha información a las personas afectadas, pero rara vez ponemos en valor su experiencia vital y cómo han pasado ellos por la enfermedad. En la herramienta Fotoboz el protagonismo lo tienen los participantes, que tanto con su mirada, es decir, las fotografías, como el relato que quieren contar con sus fotografías, ponen en el centro de atención su propia vivencia, en este caso de la enfermedad renal, y los cambios y las mejoras que les gustaría que acontecieran en su comunidad y en su sociedad. Creemos que este proyecto nos va a permitir que la comunidad tenga una voz y que nos puedan entonces comentar, referir, mencionar sobre su vivencia con la enfermedad renal, sus problemas que tienen y también cómo se están organizando para superar estas dificultades. Y creemos que de alguna medida compartir experiencias con otros afectados, con otras comunidades, con otros países, puede también ayudar mucho para que se desarrollen estas comunidades en Nicaragua y que puedan tener una perspectiva mejor. Este proyecto consistirá en la participación entre unas 5 a 7 personas que ya tienen diagnóstico de enfermedad renal. Luego nos reuniremos en sesiones grupales, semanalmente, durante 5 semanas aproximadamente. Además de eso, estaremos viendo lo que son los aspectos éticos, el consentimiento informado, y también los muchachos recibirán un pequeño taller fotográfico y se les asignarán unas cámaras fotográficas. Cuando terminamos estas sesiones, tomamos los aspectos positivos y negativos de cada uno, preparamos lo que serían los siguientes temas para las próximas sesiones, y bueno, como a forma de agradecimiento por la participación, se les otorgará un ejemplar de lo que es el fotolibro, donde estarán contenidas las imágenes que se realizaron durante el proceso. También los participantes recibirán un retrato, ya sea familiar o personal, hecho por un fotógrafo profesional. Más adelante, se prevé que pueden haber unas exposiciones fotográficas y un video informativo o un documental para nosotros poder reflejar los resultados. La idea es que como academia sigamos contribuyendo a la publicación, a la realización de investigaciones, que podamos generar no solamente una información teórica, no solo documentar lo que la gente está viviendo, sino que también como resultado del proyecto, tener algunas acciones que pueden contribuir a mejorar la calidad y las condiciones de vida, de trabajo, de salud, de estas personas que están padeciendo esta enfermedad, y por ende también contribuir un poco a la calidad de vida de su familia y de la comunidad en general. Otobog lo ayudó a compartir entre nosotros los enfermos renales, a compartir nuestras diferencias y nuestros conocimientos, de explicar la forma de cómo lo debemos de comportar ante la enfermedad, porque hay unos que ya tienen una enfermedad más avanzada que el otro. Hacer amistades más que todo, conforme a esto, porque, por ejemplo, yo no había estado nunca platicando con alguien que tuviera una hemodiálisis y darse cuenta lo que pasa, el que allá anda con eso. Entonces, ni idea tenía uno sobre eso. El proyecto Fotobox es una cosa de gran importancia, porque con esto estamos dando a conocer, no solo en el país, sino que a nivel mundial, porque nosotros estamos dando a conocer qué es lo que los aqueja, cuál es la enfermedad que los molesta y qué es las situaciones que pasamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!